Antes de iniciar el podcast de hoy te invitamos a suscribirte a nuestro canal de youtube para estar bien informado youtube.com fleca artículo 66 nica suscríbete y activa todas las notificaciones en 34 fotografías y un vídeo el régimen de daniel ortega y rosario murillo intentó responder a las críticas por los más de ocho meses que habían transcurrido sin noticias sobre el obispo de matagalpa monseñor rolando álvarez quisieran que la iglesia fuera como los perros mudos que la iglesia no hablara no denunciara la injusticia más aún quisieran que la iglesia les haga de cortesanos o que la iglesia sea su cortejo cuando la iglesia no está para satisfacer los caprichos de nadie solamente está para defender al pueblo por una sencilla razón hermanos porque la iglesia es pueblo un comunicado del ministerio de gobernación divulgado la noche del 28 de noviembre muestra en diferentes imágenes al religioso preso en el sistema penitenciario jorge navarro conocido como la modelo desde el 9 de febrero de 2023 castigo impuesto por la tiranía por negarse al destierro pero lejos de disipar dudas sobre el estado de salud del religioso una de las figuras de la iglesia católica nicaragüense que despierta mayor simpatía entre la ciudadanía las interrogantes aumentaron el jerarca a quien no se le veía desde el 25 de marzo se le observó con el rostro de macrado más delgado pero sereno la tiranía en su nota de prensa de dos páginas señala que en prisión se garantiza a rolando álvarez a como se refieren al obispo condiciones carcelarias preferenciales pero callan sobre la violación aplastante de los derechos humanos del religioso que no tiene por qué estar preso porque a todas luces los delitos que le montaron son un castigo por ser una de las voces críticas a la pareja dictatorial y además todo el proceso judicial fue viciado y oscuro por encontrarnos en presencia de un concurso real del delito las penas de prisión impuestas serán cumplidas en forma sucesiva por lo que el condenado rolando josé álvarez lago deberá de cumplir 26 años de prisión y cuatro meses de efectiva prisión donde lo exhibieron fue en un salón amplio con maceteras recién colocadas los sentaron en un comedor con un televisor de frente en la pantalla se veían diferentes programas de canales locales incluidas telenovelas en las imágenes se le observa en visitas familiares recibiendo atención médica y paquetería un teatro total de la realidad que contrapone lo que padecen las personas privadas de libertad en la modelo pero esa prueba de vida deja constancia de lo pálido y delgado que está el obispo de quien se ha denunciado que realmente lo tienen recluido en una celda de aislamiento y de máxima seguridad según opositores las fotos expuestas son un parapeto de la dictadura frente a la presión nacional e internacional que el pasado 27 de noviembre en el marco del cumpleaños 57 del obispo lanzó una campaña demandando que se mostrara al jerarca y las condiciones de su encierro son ellos allá en la puerta de mi casa sin dejar entrar a la gente quiénes son los que meten zozobra hola soy álvaro navarro y hoy en el podcast ahora de artículo 66 le presentamos régimen de nicaragua presenta un evidente montaje para exhibir al obispo rolando álvarez marlin balmaceda habló con analistas políticos abogados y opositores quienes aseguran que el régimen nicaragüense quiere engañar al pueblo y distorsionar la realidad de lo que vive el jerarca en prisión el sábado 25 de marzo cuando un trabajador de la propaganda oficialista le preguntó al obispo de matagalpa reo de conciencia de los ortega murillo si estaba bien el jerarca de forma sarcástica le respondió que si la cara se la miraba bien y la cara como me la ven ocho meses después en los que hubo un silencio total sobre la situación carcelaria de monseñor rolando álvarez el prelado volvió a aparecer en los medios de la familia presidencial pero esta vez ni siquiera se le permitió abrir la boca en las fotos el ministerio de gobernación que firma la nota de prensa intenta callar las críticas por el confinamiento injusto al que someten al obispo y afirma que recibe un trato digno con acceso a paquetería al igual que atención médica y que la demanda por saber sobre la salud del religioso sólo responde a campañas calumniosas en un claro ataque a la prensa independiente a la oposición nicaragüense y a la comunidad internacional esos que están presos ahí son los hijos de perra de los imperialistas yanquis en las imágenes se observa al obispo en camiseta y short azul y chinelas aparece el montaje de un salón decorado y acompañado de varias plantas que lejos de parecer una celda da la impresión de una sala de espera sobre una mesa hay alimentos al igual que agua embotellada y energizantes el jerarca está viendo televisión aunque su semblante sereno da la sensación de que sólo lo sentaron frente al aparato electrónico ese entorno fue calificado como un bochornoso teatro del régimen para apaciguar las críticas por el encarcelamiento arbitrario del prelado así se refieren a esta puesta en escena los opositores y excarcelados políticos félix maradiaga y medardo mairena ante la reciente publicación de fotografías por parte de la dictadura sandinista de los ortega mostrando a nuestro obispo de la diócesis de matagalpa monseñor rolando álvarez injustamente encarcelado en la modelo nos vemos en la obligación moral y ética de manifestar nuestro más profundo rechazo y preocupación esas imágenes presentadas como una respuesta a las denuncias internacionales sobre las condiciones inhumanas y arbitrares de su encarcelamiento no son más que un intento de distorsión de la realidad quienes hemos conocido las interioridades de esas cárceles y las técnicas de la policía sandinista entendemos que esas fotos no reflejan la verdadera situación de monseñor la aparición de esas fotos coincidiendo con gestiones internacionales que exigen una prueba de vida de monseñor y los pronunciamientos del congreso de los estados unidos del parlamento europeo y de otras organizaciones no es casualidad es un claro intento de la dictadura de crear una falsa impresión de normalidad donde no la hay las fotos que ha mostrado la dictadura ortega murillo la dictadura sandinista de nicaragua de monseñor álvarez es tratando de falsear la información queriendo hacer ver como si tuviera en buenas condiciones el lugar donde lo tienen pero en realidad eso no es cierto ese no es el lugar donde a él lo tienen porque si puede ver ahí no hay una cama y puede ver ahí lo que hay es como una como una salita donde lo sacaron como hacían cuando nos sacaban a nosotros que nos mandaban a afeitar nos mandaban a cortar el pelo porque en el momento que la familia nos iba a ver el momento que nos tomaban fotos entonces se trata de dar una apariencia totalmente distinta que la crueldad que hacen como un señor en este momento pero ese escenario mostrado por el régimen es sólo una puesta en escena teatral dice el abogado defensor de derechos humanos y secretario ejecutivo del centro de asistencia legal interamericano dani ramírez ayer dis quien conversó con nosotros desde argentina para esta edición fuimos testigos de que el gobierno de nicaragua a través del ministerio de gobernación presentó imágenes de monseñor álvarez no las presenta en vivo porque sabe que el señor álvarez debe tener alguna situación médica incluso nosotros llegamos a sospechar que debe tener alguna situación de movilidad que que no quiere el régimen que se vea escuché a un médico anoche de un medio que decía que estaba demacrado que podía sufrir daños irreversibles en su salud y nosotros somos de la opinión desde cálid que no creemos en las imágenes que que ministerio de gobernación público porque se lo ve completamente afectado desmejorado y tememos por su vida en el comunicado se muestran cinco visitas al obispo quien ha tenido contacto con sus hermanos vilma y manuel entre esos encuentros están las fotos del 25 de marzo las únicas que habían sido públicas según el registro el jerarca estuvo con sus hermanos el 13 de mayo 28 de julio 31 de agosto y 2 de octubre o sea que tuvo que transcurrir más de un mes entre visita y visita para que le autorizaran estar con su familia mis hermanos han podido venir a verme la madre siempre nos protege y nos cubre a todos a monseñor álvarez denuncian lo tienen en realidad en una celda de aislamiento donde lo trasladaron desde el 9 de febrero de 2023 a él le montaron un juicio en el que lo condenaron por traición a la patria y divulgación de noticias falsas ese día también fue desnacionalizado monseñor rolando álvarez ha sido condenado a 26 años de cárcel por delitos que no ha cometido se encuentra en aislamiento en solitario se le ha negado todo derecho constitucional fundamental esa es la única realidad condenamos enfáticamente la hipocresía de la dictadura que con cada foto forzada sólo subraya la normalidad de su injusticia la mentira puede adoptar diversas formas pero jamás alterará la esencia de la verdad sin embargo la persecución en su contra se agudizó desde agosto de 2022 el 4 de ese mes lo cercaron en la curia de matagalpa y el 19 lo trasladaron a casa por cárcel a managua lo sacaron policías en la madrugada en momentos nuestros invitados analizan porque el régimen exhibió al obispo todo apunta a un intento de bajar la presión internacional ya volvemos en artículo 66 un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre nicaragua pese a la persecución las amenazas el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque nicaragua nos necesita el desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre puedes ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad no nos dejes solos unite a nuestro programa en artículo 66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible toda ayuda sin importar el monto es infinitamente vital para nosotros recordá artículo 66.com pleca donar muchas gracias llegan a sentirse dueños de nuestra vida pretenden que pensemos y actuemos como ellos y todo lo que diciente de tal postura es para ellos una lesión a la soberanía de la que ellos se han constituido jueces y dueños en esta exhibición el administrador apostólico de la diócesis de estelí se muestra desmejorado pese a que en el montaje intentan destacar supuestas revisiones médicas y lecturas de y bastante de la cárcel que quieren la Francia expresar supuestas saludables de la cárcel y él la salud de la ciudad se ve muy bien serena de la situación de la cárcel no se ama la situación de salud de él nos preocupa cómo ha perdido peso, cómo se ve el martirio que está sufriendo desde la cárcel, pero también su serenidad demuestra que continúa resistiendo desde la cárcel. Así es que esto no es cierto que tenga esas condiciones y lo digo con conocimiento de causa porque así lo hicieron con nosotros y me recuerdo cuando nos sacaron para presentarnos cuando nos tenían presos, igual lo hicieron con nosotros, empezaron a darnos de comer con la intención de que levantáramos peso, además que los tenían tomándonos fotos todos los días, pero para ese momento de las fotos siempre trataron de aparentar algo que no existía. Entonces lo mismo están haciendo como señor. Si ustedes lo vieron, está demasiado delgado, está demacrado. Y yo no sé si una persona que está en condiciones de encierro, especialmente él que está en condiciones de, en una celda de castigo, quiera hablar. Y otra, como ya decía, otra de las hipótesis es que esté bajo amenaza. Finalmente, esa apariencia demacrada que se ve en el obispo, pero que se lo ve sereno, yo pienso que es parte de la fuerza de voluntad de él. Más allá de la dimensión religiosa, es parte de un hombre valiente, es parte de un hombre inclaudicable, es parte de un hombre que desde antes él sabía que si él hablaba contra el gobierno de Ortega, iba a sufrir esa prisión. Yo creo que de alguna manera Monseñor Álvarez se preparó mentalmente para sufrir esas prisiones. Así como todos los demás presos políticos que muchos, que cuando se vieron demacrados, mostraron serenidad. Y yo creo que el obispo también muestra esta misma serenidad sobre la base de saber que él, en su prisión, en la prisión que está viviendo, también está defendiendo derechos humanos y también está convirtiéndose en un símbolo representativo de la libertad religiosa demolida que hay en Nicaragua. Otra de las interpretaciones es que la dictadura intenta apagar o al menos apaciguar la denuncia internacional que ha remarcado el aplastamiento a la libertad religiosa en Nicaragua. Lo que busca el Ministerio de Gobernación al poner estas fotos es bajar la presión internacional que hay sobre el gobierno de Ortega, el Estado orteguista para, con relación a Monseñor Álvarez. Pero no lo van a lograr ni aún retirándose de la OEA, como lo hicieron irracionalmente el 19 de noviembre, porque precisamente Monseñor Álvarez es el símbolo de la persecución religiosa que sufre en Nicaragua, que sufre en Nicaragua y es un crimen de lesa humanidad y quieren demostrar que ese símbolo de la persecución religiosa está en buen estado y como él, de alguna forma, no quiero ser tan radical en lo que voy a decir, pero él de alguna forma personifica esa persecución religiosa, entonces él quiere decir, aquí nadie está perseguido, quiere decir Ortega y Murillo, miren, lo tenemos bien, aunque sabemos que él es inocente. En Nicaragua aún hay 91 personas presas políticas, entre estas el Obispo Álvarez, el más conocido a nivel internacional. Sobre la iglesia pesa una causa abierta por presunto lavado de dinero. Exigimos la liberación de Monseñor y de todos los presos políticos, exigimos el cese de la represión a nuestros guías espirituales, la persecución a la iglesia, exigimos también el cese a toda represión en contra de los campesinos, en contra de los indígenas y todos aquellos que de una manera pensamos distinto. Decirles que nosotros no queremos violencia y por eso continuamos firmemente luchando por lo que queremos para que podamos alcanzar la justicia y la democracia. Queremos ser parte de la solución del problema dentro de Nicaragua, no parte del problema. La serie fotográfica marca las fechas de tres visitas médicas y una lectura de resultados que supuestamente se dieron el 29 de julio, el 31 de ese mes, el 1 de septiembre y el 3 de octubre. Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora de este miércoles. Recuerde que usted puede sumarse a este programa a través de nuestra línea de donaciones para que podamos seguir ejerciendo el periodismo libre y defendiendo las libertades públicas. Puede dejar su contribución en www.articulosesenta y seis.com pleca donar. Soy Álvaro Navarro, gracias por escucharnos.